La sobremesa es ese espacio de tiempo que acontece después de todas las comidas en el cual suele tender a estar en un momento de inactividad. Durante ese periodo se producen, que es lo que me interesa, una serie de manifestaciones inconscientes que generan ciertas creaciones artísticas involuntarias con los elementos y utensilios que aún permanecen en la mesa tras la comida. Y se convierte también en intentar buscar un poco la acción en la no acción. La sobremesa como que genera una serie de vínculos con otra serie de lugares, como por ejemplo el lugar del café. En el caso de la pieza de azucarillos fui coleccionando, recopilando todos los sobres vacíos de azúcar. Después de echar el azúcar en el café, también de manera inconsciente hice una bolita y empecé como a coleccionar esas pequeñas bolitas para intentar generar una pieza escultórica. A mí me interesaba sobre todo contar, mediante las obras, el paso del tiempo, todo ese recorrido que ha llevado para reunir este material, de alguna manera como cuantificarlo. Cuando empiezas a coleccionar esta especie de elementos con un fin porque encuentras que tiene ciertas posibilidades o cierto potencial escultórico, va pasando el tiempo. Tú vas pensando en esa pieza pero llega un momento en el cual te tienes que plantear cómo presentarla. Al fin y al cabo es también un modo de aprender, de proceso y sobre todo también de contemplar y de no estar activo, sino viendo y esperando que te cuente a ver cómo se puede solucionar. Todas las piezas son como autorretratos y todas las piezas están vacías del ser humano, del cuerpo humano o vacías de ese propio elemento que ha sido consumido pero que queda todavía esa parte que se supone que es desechada pero que es rescatada y utilizada como elemento.